Algunos suizos, alemanes, criollos, españoles, italianos, acá vemos una cantidad de escudos y de emblemas, así que representan a cada una de las comunidades, y es un gusto y un honor estar aquí. Y ahora por lo que vos decías que, si bien no somos coetarios, tenemos la misma fecha de pentejar nuestro aniversario, que es el 16 de mayo, así que nos unen cada vez más cosas. La verdad que estamos muy contentos de estar, Me dijeron que había un grupo de chacos también de la escuela, de una escuela que bailó música suiza hoy. ¿Están por acá los chicos o ya se fueron a dormir todos? ¿Están? Y después van a querer bailar que nosotros compartimos el escenario acá, ¿qué les parece? Una danza. ¿Sí? Bueno, después les pregunto porque están un poco tímidos. Bueno, vamos a continuar, vamos a comenzar con nuestro juego, vamos a hacer la primera danza, es una danza típicamente suiza. Su nombre es Polka Suiza. ¡Cállate! 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 ¡Gracias! 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 Un honor del grupo de Alcera, a Chirola y a la amplificación espectacular como siempre la verdad que... ¡Gracias! ¡Qué espectáculo de la orquesta municipal! Hermoso, realmente la verdad que los profesionales de primera línea la verdad que es es un lujo, exactamente esa es la palabra correcta y son de acá a la zona y muchas veces nosotros pretendemos que admirar cosas que vienen de otros lados pero la verdad que los cantantes y la orquesta y la orquesta y todos esos instrumentos la verdad que muy buenos pero realmente da gusto muy lindo bueno, vamos a continuar con nuestro show vamos a hacer ahora una danza que tiene todos los ritmos que hace el penfighter nosotros hacemos polka, hacemos vals hacemos yotis, hacemos yuplater su nombre es Heidauerplater y entre nosotros le decimos ensalada rusa porque la ensalada rusa tiene todo tiene papa, zanahoria, tiene arrejas, tiene mayonesa entonces Heidauerplater pero suena más lindo verdad pero de última si no saben decir hombre, me la estoy bailando en ensalada vosotros la entendemos igual Heidauerplater aplausos 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 vamos a hacer una cosa entonces como ustedes no están muy convencidos yo le voy a pedir a mis compañeros un fuerte aplauso para todos ustedes que estoicamente en la noche fría como hoy están aquí colaborando por hacer en esto tan bueno que es mantener vivas las tradiciones porque aquellos pueblos que se olvidan de donde vienen muy difícilmente puedan proyectarse para el futuro así que felicitaciones a las maestras y a los padres que acompañan a los niños que los impulsan en las danzas ya sean criollas, suizas, alemanas acá hay un grupo precioso que es el Timbó que la verdad que es digno de ver realmente porque el trabajo que hay detrás de todos esos chicos la verdad que es muy bueno y bueno, está bueno que se mantengan esas tradiciones está durado bravísimo bailar y hablar pero no, no es que me estoy atacando digamos es que estoy cansado nomás hoy es viernes, ha sido una semana larga mucho trabajo pero aquí estamos ¿eh? exactamente voy a viajar en el cuerpo exactamente y por eso estamos bailando y chileando aquí les voy a pedir un fuerte aplauso para nuestra orquesta para Isabel, para Norma para Rosana también varias generaciones de músicos y es otro abuelo al igual que varias generaciones de bancarines aquí tenemos padres e hijos bailando o sea que los padres han logrado inculcarle a sus hijos lo que es el amor por la danza porque en definitiva lo que hacemos es por amor porque cada uno deja sus quehaceres para ir a ensayar para venir acá a bailar y para mostrarles a ustedes lo que poco o mucho hacemos y la verdad que el cariño y el aplauso de la gente es como vos dijiste no hay mejor premio que ese más allá de que después tomen una cerveza y eso después lo hablamos bueno vamos a continuar con nuestro show vamos a hacer ritmo hot biefer un ritmo hecho con cucharas de madera que nuestros percusionistas acá estrellas le van a sacar música a esas cucharas para que los chicos vean que no solamente para tomar la sopa sin las cucharas sino que se puede hacer música también a ver si me parece pero si me parece no se puede hacer música Gracias. 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 Gracias.